El técnico portugués Renato Paiva arribó este martes 31 de mayo a Guanajuato para comenzar su aventura como nuevo timonel del Club León en el torneo Apertura 2022. Tencillo en todo momento, con sus mascotas en cada mano y portando una sudadera verde de la fiera. Paiva se dijo contenta de estar en México, en donde espera dejar huella en la historia esmeralda. Sorprendió que Paiva no perdió de vista a sus dos gatos llamados Happy y Blue, que lo acompañaron en el vuelo desde Ecuador. En el camino algunos fans, entre ellos niños, aprovecharon en sacarse algunas fotografías con el nuevo domador, quien en todo momento se mostró accesible a pesar del intenso calor que se sentía al mediodía. Este miércoles 1 de junio, será oficialmente presentado al interior de la esmeralda, en donde dará a conocer sus objetivos como nuevo domador de la fiera. ¿Qué opinas de la llegada de Paiva al Club León? Dejanos sus comentarios y no olvides darle like al vídeo. ¡Gracias por ver el video!